¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV Hoy tenemos aquí a Nuria por segunda vez, muchas gracias por venir Muchas gracias a ti por invitarme Hoy vamos a hablar, querida amiga, de las estafas que hay en internet a la hora de la venta de animales Sobre todo perros, gatos, que son los principales animales que sufren este tipo de fraudes A través de un ordenador Y tú que has estado, sobre todo en el programa de la sexta, de equipo de investigación Bueno, dinos lo que tú opinas sobre este tipo de fraudes, este tipo de estafas ¿Por qué se producen? Y bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer la gente en general? Bueno, las estafas, buenas tardes Las estafas se producen sobre todo porque la gente tiene una necesidad imperiosa de comprar un cachorro a la voz de ya Hoy día, sobre todo desde... siempre ha sido así Pero desde que sucedió lo de la pandemia Se han multiplicado por tres las demandas de cachorros Sitios en internet fraudulentos Es decir, los anuncios de venta de cachorros Yo siempre lo digo, que la verdad que hay mogollón de portales de internet Que no sé por qué la gente sigue entrando Porque parece que la gente quiere que le están Lo que una cosa que os voy a contar es que a mí también me ha pasado De que en muchos de nuestros portales de internet han usado fotos de mis cachorros Que ahora veréis a través de este vídeo De mis perros para anunciar camadas Camadas que por supuesto no existen Es decir, venderán... no digo que no te vendan un cachorro de chao chao Pero no son hijos ni de mí Estamos hablando que a lo mejor pueden pasar dos cosas Una, que vendan chao chaos que no son los de las fotos O que directamente no hayan chao chaos En tu caso, ¿no? Que tú eres criadora por más de 25 años Y que encima estén utilizando tus fotos, las tuyas Para captar a los clientes, ¿no? Es un poco sería el engaño, el enganche que hay Porque yo, antaño, antaño yo me acuerdo En una revista de estas que se hacía antes Que un multirrazas ponía varias fotos, ¿vale? Y ponía ahí el listado de la compra ¿Te acuerdas cuando ponían? Sí Desde la letra hasta la última Lo que había que dar uno Cada una, cada una Hay de Daltteri, 300 euros No sé cuánto Bulto Kikles, 250 Pues, ¿tú te crees que yo me encontré en ese tipo de anuncio? Que era una página entera en una de estas revistas tan famosas Fotos de mis cachorros Y yo digo, pero... Sí, sí Estos cachorros son míos Y la camada ya estaba más que vendida en su momento Bueno, hay una foto de tres cachorros míos Que lleva corriendo seis años en un portal de internet vale, no decimos nombres no nos vayan a denunciar, pero todo el mundo sabe cuáles son los portales de anuncios además, los he denunciado 40 veces, he llamado por teléfono, y le he dicho mira, como no quites, que te voy a volver a denunciar y es que es la misma, es una foto que recurre en toda la gente que quiere vender cachorros y recurre a esa foto, y es una foto de unos cachorros que tendrían ahora 8 años, tendrían ahora 8 años, muy fuerte luego hay una foto que es que ya flipé, una foto de una perrita mía que está en mi página, una foto super bonita de una perrita mía crema, que es una monada que pone en el anuncio cachorros de chao chao crema 300 euros y pone un sello en color verde que pone, criador verificado perdona eso sí que es verdad que me he dado cuenta que en estos portales de anuncios, ponen criador verificado y no son criadores, hay gente que pone un nombre, Pepito de los Palotes un teléfono de una tarjeta desechable y lo que pone es cachorros disponibles, vacunados, parasitados chip a los dos meses, criados en familia no sé qué, no sé cuántos ponen un núcleo zoológico que es mentira que eso lo inventan que es, dijéramos, eso es lo que te hace que tú seas un criador un criador verificado verificado, vale, por la Generalitat en este caso que estamos aquí en Cataluña en la Generalitat de Cataluña y encima ese portal le da el ok y sale el sello como de verificación con lo cual eso lo que hace es darle credibilidad a ese anuncio pero no más allá de la realidad o sea, es un anuncio fraudulento totalmente fraudulento además siempre son por debajo de 400 euros para que no sea un delito y además es una red es decir, tú llamas a un teléfono por ejemplo, pone Chou Chou digo Chou Chou porque es mierda Chou Chou en Valencia bueno, pues llamas a ese teléfono y no te va a contestar un valenciano porque es el mismo anuncio que también buscas en Chou Chou en Gijón Chou Chou en Madrid y siempre es la misma foto el mismo anuncio entonces son varios teléfonos y entonces son gente que se dedica a la venta de perros telefónicamente pero en realidad no tienen nada que ver con los perros bueno, y ante todas esas dudas que digáis a ver David si veo en el portal de anuncios que un cachorro vale 300, 400 es real, no nunca un cachorro puede valer ese precio un cachorro de raza si ese es vuestro presupuesto lo que os recomiendo que vayáis a adoptar a una perrera que os costará 150, 200 euros y eso sí que es factible pero uno de raza es imposible imposible, ¿vale? es imposible ¿qué hacemos si vemos esos anuncios que están verificados por esos portales de anuncios porque esos supuestos vendedores han inventado la información para ser verificados como criadores? pues tiene varias vías y cómo también identificar esos estafadores lo primero de todo es intentar llamar intentar llamar para poder ir a visitar el criadero efectivamente, llamar normalmente esta gente no suele coger el teléfono siempre trabaja vía whatsapp ¿vale? todo el contacto lo hacen vía whatsapp entonces no tienen un contacto directo y si lo tienen es bastante superfluo no andan demasiado suelen ser ya digo son como unas mafias y normalmente la persona que te atiende no tiene ni idea de lo que es un perro es decir solamente le pagan para vender el perro es decir tiene un teléfono probablemente cobrará una comisión por vender el perro pero en realidad no es un perrero no sabe nada de perros normalmente te van a poner pegas para visitar el criadero dirán no, no se puede visitar el criadero no, solamente contestó vía whatsapp te mandaron unas fotos serán fotos seguramente extraídas de otro criador para que den una credibilidad de que estás comprando un perro de esa raza lo primero que te van a hacer es que envíes una parte del dinero esa parte del dinero será una parte la mitad normalmente para que decir que estás reservando ese cachorro ¿de acuerdo? pero te lo harán no a través de transferencia bancaria normalmente utilizarán un western union un tipo de bueno de envío de dinero que no deja tanta huella que no deja tanta huella que puedes solamente poner pepito y sin el apellido ni nada simplemente tienes un número de transacción y se acabó vas allí con tu DNI pepito tal y cual y se acabó normalmente pues lo hacen de esta manera después este tipo de gente normalmente no te enseña aparte de que no te enseña el criadero no te coge el teléfono con lo cual ya no es un sitio de fiar a mí por ejemplo si no me coges el teléfono si solamente me dices vía whatsapp y que no puedo visitar tu criador yo no te voy a comprar nada yo tengo que ver y hoy en día más que nunca tenéis que exigir que quieres ver el criadero ver los cachorros en vivo o la persona en vivo ir al sitio ¿vale? no David es que es de la otra punta de España pues comprar cerca de vuestra casa no tenéis que tener esa ansiedad de quiero ya, ya, ya y me da igual de donde sea ¿no? bueno sí que es verdad que según qué razas es complicado comprar al lado de casa eso es bastante difícil porque a mí yo por ejemplo en mi caso yo vendo perros a todas partes bueno del mundo pero si por ejemplo Nuria ¿sabes lo que pasa contigo? que tú eres una criadora que tienes página web que tienes instagram que te conoce todo dios del mundo de las exposiciones tienes referencias pones mi nombre y hay una referencia enorme es verdad tú diga a esa persona a ver ¿tienes página web? no ¿tienes instagram? facebook? no ¿dónde puedo ver tus perros? no solamente aquí a través de whatsapp claro si por lo que sea no podéis ir a verlos por lo menos que haya que haya alguna trayectoria detrás de ese nombre que te dan es decir alguna como dice David alguna página web o algo que pueda demostrar que esa gente verdaderamente son criadores porque además cuidado porque ponen que son criadores y no son criadores no tienen el núcleo zoológico ese núcleo zoológico si lo pedís podéis llamar a medio ambiente de donde vosotros viváis y podéis corroborar si ese núcleo zoológico es de fulanito de tal tú le dices dame tu nombre y apellido es núcleo zoológico no, no tengo no sé qué cría familiar vale está muy bien la palabra cría familiar y parece que decir la palabra cría familiar va a hacer que sea el perro mejor el mejor perro con el mejor carácter etc entonces son frases son palabras para engañaros lo que tenéis que tener claro es una cosa lo mejor y Nuria y yo os podemos recomendar que llevamos casi 30 años en el mundo del perro ir a visitar el criadero conocer la persona que os está vendiendo el perro hablar por teléfono primeramente y sobre todo dejaros de mandar mensajes de hola tienes cachorros disponibles dime el precio porque los criadores profesionales eso ni lo contestan no, no, no por supuesto porque yo como criador quiero saber con quién estoy hablando quiero saber quién eres tú para ver si tú eres apto para tener un perro mío yo quiero saber quién eres porque si no a mí me pasa igual yo no puedo estar hablando con una persona vía whatsapp y vender un perro vía whatsapp es que lo veo tan impersonal lo veo con tan poco tacto que estamos hablando de uno de nuestros cachorros que ha sido criado durante dos meses nuestros cachorros nacen en casa en nuestra habitación en tu caso además que yo corroboré esta en casa de David y mientras estamos comiendo tomándonos una copa de vino tiene que estar sondando a sus bulldogs o poniéndole oxígeno cuando yo sondo tú tomas el vino y yo el agua no voy a ser que me equivoque pero es verdad que nosotros claro te ponemos somos criadores somos perreros ponemos un empeño con nuestros animales es decir es casi como un hijo nuestro es una selección es que es una emoción cada vez que tenemos una camada entonces no lo damos a cualquiera entonces cuando a veces también si vosotros realmente queréis un perro de un criador también tenéis que entrar de una manera mucho más afectiva no podéis entrar efectivamente diciendo cuánto valen los perros entonces yo digo pues ya no te contesto porque si tú lo único que te interesa para comprar un perro es lo que vale desde que ha hecho whatsapp desde que está inventado el whatsapp también ha hecho mucho daño porque y a mí es muy impersonal a mí me pone enferma si yo los whatsapp tienes cachorro disponible el precio o directamente qué precio tienen los cachorros así ni hola ni buenas noches ni nada mensajes a la una de la madrugada así sí 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 yo también a la once y media yo no contesto nada a partir de según qué hora pero bueno esto es quizá lo que estamos hablando ya más como nosotros trabajamos pero sin irnos del tema Nuria lo importante que tiene que saber la gente que nos está viendo nosotros que llevamos muchos años hemos visto de todo que no utilicen vuestros sentimientos que no utilicen a nivel psicológico de porque tienes una necesidad que cubrir tipo se me ha muerto el perro quiero cubrir esa necesidad con un cachorro tengo que tener un cachorro ya y me da igual de donde sea y os engañan por todos los lados o mi hija o mi hijo es el cumpleaños o mi marido o mi mujer bueno eso es muy típico es la navidad y el que no es grande mi hija o tipo todo el mundo quiere un perro para entonces ¿no? bueno tener en cuenta una cosa os puedo bueno ahora lo veréis en el programa lo habéis visto en el programa hay mucha yo por ejemplo lo que tengo además de criar chau chau sabes que tengo una clínica veterinaria nosotros nuestro trabajo realmente de lo que pagamos la hipoteca o de lo que comemos realmente es de nuestra clínica veterinaria entonces allí no me llegan en este último año todavía más muchísimos perros que vienen de estos sitios de esos sitios fraudulentos o de esos sitios vende mucho vende cachorro o sea que llegan allí y tienen como una cantidad de cachorros metidos como en cajitas ¿vale? entonces pueden escoger un cachorro bueno pues de ahí pero eso se llaman las las macrotiendas las megatiendas las megatiendas eso ya no es un porto o sea son también esta anuncia en internet pero en este caso sí que son macrotiendas que pueden tener denuncias por internet macrotiendas que venden perros enfermos por ejemplo aquí en Cataluña tenemos mucho que nos hablan de unas tiendas que hay en Girona ¿vale? pero también seguro que han habido también han habido en Barcelona han habido otras partes de España seguro que no hay esto es penoso la cantidad de perros que vienen enfermos de ahí la cantidad de cosas a mí me han llegado a traer por ejemplo un chihuahua de una amiga mía no hace mucho o sea esta perrita le duró tres días murió de parvovirus en una clínica y es que además si ha cogido el parvovirus la ha cogido 15 días antes no 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 salió enferma o sea de hecho cuando llegó a casa la perra ya estaba enferma pero es que como esa te puedo contar mil historias y lo primero que te dicen es no la ha cogido en tu casa no te dicen no no o sea te dicen o sea cuando te ya ellos ya más o menos lo saben y tienen que responder de alguna manera ¿qué dicen? a ti te hacen un contrato blindado y te dicen que en el momento de comprar el perro si al perro le pasa algo tienes que ir a su clínica la clínica que ellos te dicen ya sea en Barcelona o sea en Girona ¿qué pasa? si te has comprado un perro y estás yéndote como le pasaba a mi amiga hacia casi que ilérida y estás llegando al aire y el perro ya empieza a vomitar tú que te vas albete de dinero que te pilla cerca de casa de urgencias te ingresa en la perra te servirá tres días y se muere como que ya no ha sido a su clínica nada más detectar que la perra estaba enferma no le devolvieron ni el dinero ni le dieron otro perro ni tampoco le dieron absolutamente nada es decir le costó la broma y si no dile a tu amiga lo que le costó claro lo que ibas a decir perdona claro a mi amiga le costó que en ese momento no estaban tan caras ahora con el tema de la pandemia sobre todo bastante creo que le costó la perrita 400 euros para un chihuahua era como decir casi un regalo que ya es alucinante pero la broma de tenerla ingresada 1.200 1.500 euros 1.500 euros mínimos y le costó 900 euros el ingreso claro 900 por aquí 400 por allá ya estamos hablando de los 1.300 más tu disgusto y al final más tu disgusto y el disgusto de los críos y demás y al final tuvo que comprarse el perro en un criador tuvo que esperar a una camadita que acaba de nacer pero tres meses para tener a su cachorro y hoy día la tiene y es fantástica lo mejor es esperar y comprar en el sitio adecuado es decir ya no se irá de esperar un mes dos meses tres meses o incluso un año porque al final es una mascota es alguien que va a compartir tu vida es una familiar más que va a estar contigo con lo cual lo ideal es que no corráis sobre todo no corráis esperad lo que tengáis que esperar porque va a ser un miembro de vuestra familia y le vais a disfrutar durante 13, 14, 15 años no será de unos meses que menos que ir a visitar el criadero por un respeto a esos cachorros que menos que perder vuestro tiempo aunque sea una hora dos horas en coche estar el rato que estéis en el criadero y volveros para casa que es perder cuatro o cinco horas vamos a poner os enriquecerá mucho además os enriquecerá mucho porque aprenderéis muchísimas cosas a mí me encanta que me vengan a visitar me preguntan un montón de cosas les enseño cómo deben de peinarlo cómo deben de tratarlo cómo deben de entrenarlo y yo creo que eso asesoramiento asesoramiento que una tienda un particular que te hace una camada como le llamamos los criadores de piscito una macro tienda no te puede asesorar porque no tienen experiencia en la raza ninguna y lo más importante de todo es que si vosotros perdéis ese tiempo no estáis perdiendo exactamente un tiempo yo no le voy a ver si estáis aprovechando ese tiempo para conocer el sitio del cual vais a depositar vuestra confianza vais a comprar e incluso vais a conocer ese criador dentro de su casa si os enseña a los perros no os lo enseñan es importante eso yo siempre digo que un criador que no tiene nada que esconder enseña a todos sus criadores claro que si tiene que haber yo y lo sabéis todos si no preguntar a todo el mundo que conoce mi criadero yo o el mío yo yo te lo puedo decir y tú lo puedes decir también de los míos también que el criador que no se avergüenza de nada es decir yo enseño todos mis perros mis perros yo abro la casa y digo mira aquí todos mis perros y no escondo ninguno desde el viejito que tenga 13, 14, 15 años ¿vale? hasta el cachorro más pequeño si es que tengo en ese momento cachorro para enseñar porque el que el que no tiene nada que ocultar no oculta ¿vale? entonces cuidado con los anuncios de portales iros yo que sé si queréis comprar un gato un perro un pájaro da igual criador de guacamayos criador de chao chao criador de sphinx da igual buscarlo así y entonces mirad núcleo zoológico contacto fotos eso es lo primero que tenéis y llamar por teléfono eso es lo primero que tiene que ver que hay una web por ejemplo la web es importante una web que le apoye una red social si puedes en Instagram Facebook mejor y si es YouTube ya en la hostia porque ya estás viendo la persona que le está hablando y todo y después lo que debéis que hacer primeramente de todo es llamar nada de whatsapp nada de emails llamar escuchar a esa persona que os tiene que contar preguntarle todas vuestras dudas sobre la raza de lo que hayáis visto en internet y mucho más y concertar una cita ir al sitio que queréis que os ha gustado más sus fotos y tal para ver los perros en vivo y cuando hayáis hablado por teléfono seguro con tres o cuatro y podáis concertar unas citas habrán algunos que ya os hayan dado un feeling especial ¿vale? porque no será una llamada de dos minutos porque a lo mejor es una llamada de quince porque verdaderamente tú sabes cuando una persona está al otro lado tú sabes y sabe de la raza porque todo lo que le crees y la pasión y la pasión que pone el cariño que le tiene a los animales efectivamente o sea y ya después cuando lo has visitado ya te quitan todas las dudas o no o no bueno que crea más dudas claro pero sí lo importante es que las prisas son malas consejeras Nuria tú puedes decir igual que yo de gente que te ha venido de compré un perro porque eran algún precios de mi hija o no sé qué no sé cuántos y lo compré a través de un sitio me estafaron el dinero o me vendieron un perro enfermo no eran criadores era una tienda que traía los perros del este y eso lo podéis ver porque las cartillas no son nacionales son cartillas con un nombre bueno con palabras raras de los países del idioma que sea y te pone el país y después quieren el cachorro ya entonces eso no puede ser si vais a un criador en condiciones vais a tener que esperar normalmente sí bueno pues estamos viviendo en un mundo de consumismo de media mar televisión mañana amazon claro 24 horas quiero cenar hoy voy a ir voy a comprarme una camiseta de pulambiar voy y me la compro ya pero es que los animales no pueden ser así porque son seres vivos no son así y también una cosa muy importante no es lo mismo el criador que tiene una lista de espera de seis meses que el que tiene cachorros disponible a los dos meses siempre o con tres meses o con cuatro meses y te digan que tiene dos meses eso no son criadores yo no los pongo dentro de criadores ¿por qué? porque esa gente es gente que realmente no está criando bien porque si no tendría una demanda en lo que es popular la raza tú tienes una demanda pero sabes de otros criadores que hacen bien las cosas que también tienen demanda no es que tú tengas demanda y los demás no vendan cachorros claro que no todo el mundo un buen criador una persona que lo hace bien tiene demanda de cachorros sí que es verdad que a lo mejor yo por ejemplo porque no crío excesivamente pero sí que es verdad que a lo mejor si en vez de tener una cámara tuviera de pronto cinco camadas a lo mejor sí que me llamarías y al mes y medio todavía tendría algún cachorrito disponible no te digo que no pero claro si llamas a un sitio y dicen tengo uno de dos tengo uno de tres tengo uno de cuatro tengo uno de seis dices uy aquí pasa algo ¿sabes? pues también tenéis que hacer la comparativa porque hay muchos anuncios de estos que son particulares que crían que se le atasca a los cachorros porque a lo mejor no lo pueden vender porque está enfermo y se le han devuelto porque realmente a la gente no le gusta ese perro porque no cumple los requisitos para que se pueda ver que es de esa raza entonces ¿qué pasa? que cuando tú le pides fotos por ejemplo a Nuria mándame fotos de tus cachorros de dos meses ¿cómo son? y ves una foto y después te mandan otra foto que parece que sea el triple de grande ya sabes que no es un cachorro de dos meses eso normalmente pasa mucho en tiendas pasa mucho en sitios en los cuales los cachorros se le atazcan por X razones que estaba enfermo que le devolvieron el perro se lo dio al otro porque estaba enfermo y se lo volvió a devolver y el perro se va haciendo grande y al final aparece alguien con la necesidad porque se le ha muerto el perro y tiene un vacío porque la niña es el cumpleaños mañana y lo compra ese tipo de gente está destinada a ser engañada ¿no? hoy en día totalmente sobre todo por este tipo de depredadores que les llamaría yo son depredadores del mundo del perro efectivamente depredadores del mundo del perro además aprovechan cualquier oportunidad y con cualquier engaño te llevan al huerto y te hacen comprar te hacen comprar un perro que luego por desgracia con suerte él te llega o sea hay gente que sí que a lo mejor tiene la chiripa te ha comprado un perro de estos que vienen de a saber de dónde y que luego al final le ha salido bien yo tengo un conozco gente hay casos pero esa gente sabe que es un caso excepcional yo hablas con la gente y dicen sé que me tocó la lotería te lo dicen sé que me tocó la lotería porque tenía todas las papelas para que me saliera mal pero claro lo necesitaba ya y lo compré yo tengo amigas que han comprado perros por ahí y bueno y amigos y bueno que no es a lo mejor es un perro de una super calidad pero ha sido un perro más o menos equilibrado más o menos sano cuando han sido mayores cuando han sido pequeños desde cagar espaguetis o a gusanos como espaguetis hasta tener claro que no vienen parasitados no vienen con la patrulla de todo de algunos mogos hasta aquí vale pero bueno han sobrevivido y están bien y a día de hoy son perros sanos ojo yo no digo que un particular no vaya a hacer una camada y que los perros no salgan sanos pero sí que es verdad que el asesoramiento de una camada de una persona que tiene una perrita y ha cruzado con el perro del parque y sin mirar la salud y nada pues pues tienen la suerte de que les hagan todos los cachorros que sean sanos a nivel morfológico no serán como los de alguien que va a competir y tal y cual que la gente se desengañe los perros que van a competir los hijos de los suyos tú pagas por una calidad punto o sea no estás pagando de más y aunque digas no no es que no quiero un hijo de una calidad es una selección es un trabajo un trabajo de años no es un trabajo de una camada o sea cuando tú haces una camada es un trabajo durante muchos años para obtener un resultado a ver a lo mejor está mal decir parece que estemos hablando de una cosa no es una cosa es un animal sí lo que pasa que determinará también la felicidad de cada uno es decir si tú al final no tienes ningún cuidado y cruzas los perros sin tener ningún tipo de control al final lo que los que padecen son los propios animales porque se llenan de enfermedades y por defectos hereditarios y también las familias familias donde toca un animal que por desgracia sale enfermo que cuida que te puede pasar aunque lo selecciones porque eso no deja de ser un animal vivo pero claro luego todo esto la gente lo pasa mal entonces tener que pensar porcentualmente no Nuria con un criador que haga bien las cosas es más difícil de que te salga un enfermo ojo nadie en este mundo está excepto de que le salga un cachorro pues que tenga algún tipo de problema un soplor del corazón un problema de displasia por desgracia no se puede evitar tener que existir siempre unas garantías que como mínimo los padres estén testados como mínimo de las razas que piden ese tipo de test porque hay razas que son más propensas a una enfermedad y otras a otras y ahora algunas que no se hacen en ningún tipo de test yo siempre digo cuanto más información tengáis mejor no os quedéis solamente con cuatro fotos que os mandan a través de whatsapp porque ese tipo de información es insuficiente y más con el tiempo en los tiempos que corren hoy que te pueden estafar al momento bueno es que claro hoy día todo por internet es que es tan fácil es tan fácil que te estafen o sea exponencialmente es tan fácil encontrar buscar algo bueno como es tan fácil también que te tomen el pelo entonces bueno hay que saber intentar diferenciar entonces con estos vídeos lo que intentamos aprendéis a diferenciar también con el programa que emitieron La Sexta también a todos los que tenéis dudas que aprendáis también a diferenciar las mafias de internet de perros exacto está muy bien el programa en el cual Nuria estuvo con Ramsés con el perro del Chao Chao que aquí arriba os dejo un vídeo hablando del Chao Chao el cual se habló sobre todo de la parte negra algo oscura y la parte blanca de criadores y gente que estafaba otro de los yo me he encontrado otra de las cosas que te dicen es no me vinieron a un perro y me decían que si quería pedir tenía que pagar 500 euros más o sea eso es una mentira que patraña es una patraña porque 15-20 euros es lo que te cuesta un pedigree yo a la gente le intento decir eso vamos a ver un pedigree un pedigree señoras y señores cuesta 18 euros un pedigree o sea lo que vale un pedigree no es el papel que dice que pone pedigree lo que vale un pedigree es la selección es decir saber la genealogía que tienen los padres de tu cachorro y es importante es muy importante entonces si alguien te ofrece un cachorro y te dice mira vale me lo invento vale 1000 euros con pedigree y 500 euros sin pedigree vamos a ver en que cabeza cabe que alguien te rebaje 500 euros de un perro cuando en realidad un papel cutre vale 18 euros no es ningún chollo lo que pasa que bueno esa gente al final tiene que vender el perro porque no tiene calidad o porque le pasa algo o alguna cosa tiene que vender barato porque se lo tiene que quitar de encima y te pone una trampa así porque eso es una trampa es una patraña para que caigas al final te dan un perro que encima has pagado porque has pagado una pasta y no tiene pedigree exacto no tiene pedigree y lo más importante es que es lo que dice que este perro realmente sea un mundo un chihuahua claro el pedigree es la confirmación de que es un perro de pura raza además si no es como si tuvierais un perro de una perrera ojo yo digo quien quiera que adopte yo tengo perros que no son y gatos tengo aquí que no son de raza ni nada pero si tú exiges una calidad una salud también pedigree después a lo mejor dicen mira a mi me da igual pedigree ni se lo pido yo tengo ahí en el armario yo el otro día encontré una carpeta David con pedigree del año 2000 que nadie lo ha pedido nadie lo ha pedido nadie yo digo hostia que fuerte aluciné porque aquello que estoy haciendo limpieza en la tienda en una zona que tengo que habían allí cajas de cosas cuando hicimos la mudanza y encontré una carpeta de la uca nuba de color rosa con mogollón de pedigree de perros que había perros del año 2000 que tenían que venir a buscar a la clínica y no vinieron nunca jamás que los pedigree se tramitan a través de nuestra canina nosotros por ejemplo estamos en Cataluña de la asociación cinófila de Cataluña vale de la canina catalana y que esa canina lo que hace es mandar los pedigree o sea la solicitud de notificaciones de pedigree a la Real Sociedad Canina de España que están mal que ellos luego le devuelven y entregan a los criadores y nosotros lo entregamos a los clientes en este caso o quien sea que os entreguen pues entregará ese tipo de papeles un loe le llaman libro de origen español luego tú haces el cambio de nombre y te llega el álbum tecnológico de tres o cuatro generaciones ¿no? es lo que hacen ahora vale entonces dicho eso si a ti te da igual pedir vale puede ser a mi me da igual yo no quiero criar no quiero ir a competir porque es para lo único que te sirve el pedir y te da igual pero por lo menos sí que dirá sí que te pero es un perro de calidad porque a mí tengo clientes que dice a mí el pedir me da igual pero vengo a ti porque David porque tú crías desde hace veintipico años porque eres referencia en Cataluña has criado varios campeonatos de muchos países y quiero un perro que venga de los tuyos porque los tuyos me gustan y le da igual el pedir perfecto pero después hay gente que después exige que tengo pedir pero cuando lo compra no le da importancia y después se encuentran que le han vendido un perro pues a lo mejor tipo chihuahua que te dicen de un kilo y medio de tres kilos y es un chihuahua de cinco kilos o de ocho yo los he visto de ocho de ocho cuando yo digo soy un chihuahua madre mía después le pasa a mucha gente de que se va a la calle y se encuentra que le han vendido un perro que no es la raza que compraron hostia sí sí es que a mí en la tienda ahora me han venido gente que habían comprado por ejemplo unos que habían comprado un husky un husky sí y claro ¿sabes lo que pasa? lo que tiene que hay algunas razas que marcan mucho la tipicidad es decir un cruce de husky con pastor alemán se parece mogollón a un husky un mogollón y más cuando son pequeñitos cuando son pequeñitos es una monada entonces esa persona compró un husky se lo vendieron supuestamente en 300 euros que yo ya dije 300 euros no 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 sin vacunar sin microchip y se lo dieron con tres semanas madre mía tres semanas recién de este tabo con 21 días claro con 21 días o sea el perro le tuvo que dar papilla al perro y tal y 320 no es que me ha dicho que es que a la madre le arañan las cetas cuando comen perdona o sea es que la madre pero es que la madre tiene que cuidar sus cachorros o sea es algo que es natural y luego tienes que seguir tú criándolos separando la madre evidentemente no era un husky no era un husky bueno es que hay gente pues pero espérate cuando vas a ese sitio resulta que llegaron allí a comprar el perro y entonces le enseñaron al padre que aparentemente era un husky pero la madre no se la enseñaron le dijeron que la madre que tenía era una perrita que era muy celosa y que no querían que lo que vieran o sea se ponía muy nervioso cuando venía cuando veía gente a casa y yo le dije vamos a ver el husky es un perro súper afable o sea no puedo no puedo yo digo no te pareció extraño que no te enseñara la madre y dices sí pero es que eran tan bonitos me dio tanta pena que al final me lo llevé error error también porque sabes lo que pasa que esto lo que hace es que fomentas que esa gente vuelva a hacerlo porque dice hostias que esto está chupado porque hago le mete un gol un perro que no husky que es un híbrido de husky que bueno que es un perro que me parece muy bien pero es que además le dan un perro con tres semanas sin vacunar sin desparasitar sin microchip sin ninguna condición lo más fácil es que se muera efectivamente y que se enferme pues le venden un perro así entonces que pasa que como tú vas y lo compras lo que hace es que esa gente pues al siguiente celo vuelva entonces ellos sí que explotan a las perritas por desgracia a tope mucho más que un criador selectivo y demás bueno es que la verdad es que en los países del este siempre se ha hablado de que se crían en las macrofábricas ¿vale? que le llaman granjas de perros y se van cruzando entre ellos van ahí los camiones llenan los camiones hasta su tope 50, 60, 100 perros metidos en transportines pequeñitos ¡qué fuerte! y desde allí hasta aquí que habrán 40, 50 horas van a saco sin vacunar sin desparasitar sin nada ¿de acuerdo? van cruzando fronteras pam 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 hasta llegar al país de origen en este caso hablamos de España y ya se habla de un 30 o un 40% de los que hay de los cachorros que están allí que ya no cuando ven la puerta ya han fallecido han fallecido por falta de oxígeno porque vienen sin comer sin beber sin desparasitar etcétera con 50.000 enfermedades y muy pequeñitos y muy pequeñitos porque además los en los en los en los inferiores de 100 euros 150 euros porque la gente que compra que son muchas tiendas utilizan esos macro criadores y compran a kilos ¿vale? como suena compran a kilos vamos a comprar 100 kilos de perros ¿y esto cuánto es? pues si los cachorros pesan un kilo pues son 100 perros venga lo metemos allí ¿qué pasa? que entre los que se han muerto durante el camino y los que se van a morir a posteriori en el sitio donde llega pues a lo mejor el 50-60 ya se ha muerto ¡qué pena! pero a ellos les sigue saliendo rentable entonces el precio es la mitad de lo que vendería un criador profesional y ellos ya siguen ganando porque ellos le han costado 50-100 euros ¿entendéis? y da igual los que se hayan muerto por el camino da igual porque de un cachorro es como si recuperaran el dinero de 5-6 entonces ¿qué pasa? si compráis en ese tipo de sitios que no son profesionales ¿qué estáis haciendo? estáis alimentando retroalimentando y fomentando y fomentando que ese tipo de cría y ese tipo de venta siga o sea al final la gente que hace este tipo de cosas lo hace porque ganan dinero porque ganan dinero básicamente porque hay gente que se gasta el dinero ahí en esos sitios y después salen en la página web se me ha muerto el perro aquí no sé no sé no sé otra cosa lo que hacen también es que cuando ya tienen una sedia una tan carga de denuncias que ya no pueden continuar con el negocio lo que hacen es que cierran el negocio y abren otro con otro nombre pero en realidad son los mismos es decir se cambian de lugar razón social razón social etcétera entonces claro otro nuevo o sea un otro a nombre de otra persona normalmente suelen ser bastante socios a nombre de otra persona y entonces van abriendo y cerrando locales entonces nunca se comen ninguna denuncia real porque además como venden por debajo por debajo de cierto precio pues tampoco la gente al final dice o sea y ahora me tengo que poner a luchar me tengo poner muchos de ellos no os engañéis no tienen una tienda física muchos de ellos tienen o sea la gran mayoría naves es una nave es fuera de la ciudad llámene de donde sea y tú cuando vas te mandan allí ¿vale? y tienes los perros metidos en cajones en cajones y dices mira que pena y tú vas allí y dices que lástima ese de todo lo que pasa un cachorro desde que sale de ese tipo de criadero que no le llamamos criadero vamos a llamarle fábrica de criar animales hasta llegar aquí yo siempre lo que digo es si haces bien las cosas no le falta hacer ese tipo de cría masiva mejor poca cantidad y más calidad perros sanos primeramente porque para qué quiero un perro bonito y no se puede mover o se ahoga o tiene un sopro del corazón o tiene X problema no vale la pena no vale y vosotros sobre todo que sois los que tenéis que vivir los próximos 10 15 años lo que tenéis que tener claro tenéis que exigir una serie de garantías es que hay que exigir unas cosas y por lo menos perder 2, 3, 4, 5 horas en ir a ver en el trayecto en el tiempo que estéis en ese criadero para ver que todo es legal para que todo es real porque os vais a llevar un nuevo miembro para vuestra familia para los próximos 10, 15 años de vuestra vida es suficiente importante porque si os lleváis un perro enfermo al final el dinero no se traduce al final dices bueno me he gastado a lo mejor el criador me pide X dinero más pero es que verdad porque claro hay una selección detrás y todo eso vale más dinero vale sí pero es que realmente luego te olvidas de lo que has pagado por ese animal porque ese animal al final fue una parte de tu familia no te vas a acordar exactamente no vas a pensar uy lo que me he gastado es que es que en el primer mes el primer día las primeras 24 horas con tu perro en casa te has olvidado es que lo adoras es que lo adoras es que te has olvidado exacto y eso es una parte muy importante que tenéis que tener en cuenta las cosas baratas en el mundo del perro salen caras la gran mayoría de veces la gran mayoría por desgracia porque criar perros es carísimo porque es carísimo no vale eso porque porque va al lado duro criar hay unos veterinarios unas instalaciones hay unos permisos un trabajo un trabajo el trabajo de las personas que están para que ese cachorro venga con una educación con un carácter que vengan con sus vacunas sus chips todo vale correctamente es súper importante porque si lo hacéis mal y compráis en el sitio no indicado eso os puede marcar en los próximos 10-15 años porque imaginaos tener un perro enfermo durante los próximos 15 años de vuestra vida con una medicación diaria con un gasto diario que ya psicológicamente es la parte peor vale pero además añadiendo el gasto que tiene y tú habías comprado en ese sitio porque era más barato supuestamente porque mucha gente es lo que hace me voy a comprar un perro 500-600 euros y dice llamé a 3 o 4 guiadores y me lo vendían vamos a poner 1.500 me estoy ahorrando 1.000 euros pero cuando coges un perro con una enfermedad es como el perro de si es como el aliexpress el portal este que te ves el vestido yo yo es que yo he pecado también es un vestido que le queda la tía que flipa dice madre mía y que parece una calidad luego te llega y es un chucho de vestido que no veas exacto pues mucha gente le han mandado perros a través yo he conocido gente que incluso ha comprado un macho y le han enviado una hembra y dices pero y llaman y ya no nos hemos equivocado perdón y tal y al final que hace te quedas el perro porque dices bueno es que claro si tengo que mandar el perro me cuesta 100 euros el viaje de vuelta más 100 euros más el viaje al final total que al final se quedan con lo que le mandan porque dice bueno es que ya sé que la he cagado plenamente si le mando el perro no lo vuelvo a ver nunca más y no veo mi dinero y le han enviado una de raza no pero si que le han enviado otro sexo de hecho si que podéis incluso no lo debamos a decir nosotros lo podéis preguntar vosotros en vuestro veterinario si tenéis y si no llamar a cualquier veterinario y preguntar oye los perros que os vienen más enfermos de dónde vienen hacerlo eso os va a decir mucho yo no lo quiero decir porque que pudiera que somos parte si si claro con nosotros somos criadores pero que va que lo que queremos es ayudar a la gente yo que tengo clínica te aseguro que veo cada drama importante o sea y además que tenemos que intentar que esta gente dejen de traficar con los animales clínica está en cervello cervello se llama canino y está en cervello por si estáis por allí por esa zona pues podéis ir a ver podéis conocerme y ver allí la luna está trabajando y bueno a ver yo lo único que os quería decir con este vídeo junto con mi amiga Nuria es que bueno que tengáis en cuenta todas estas cosas que os hemos dicho durante el vídeo quería hacer este vídeo con Nuri porque ella también lleva muchos años en el mundo del perro ella encima como trabaja en una clínica veterinaria también puede dar el testimonio de mucha más gente y que al fin al fin y al cabo vosotros estáis obteniendo un nuevo miembro para vuestra familia suficientemente importante como para que vos lo toméis más en serio no tanto mensaje de whatsapp no tanto mail y más ir a visitar al criadero y más contrastar las cosas en directo vale que no cuesta nada que después vienen los llantos y después viene me equivoqué este vídeo está dedicado para toda esa gente que tenga cuidado al comprar un perro que quiere las prisas y que y bueno no está dedicado para gente que quiere saber qué hay detrás de todo de esos anuncios que tengan cuidado estamos aquí para avisarlos de que tengan cuidado si tenéis algún tipo de duda o lo que sea pues aquí abajo podéis dejar un comentario siempre os vamos a responder y yo bueno simplemente Núria muchas gracias por venir a hacer esta entrevista yo feliz y bueno esta entrevista no será la última bueno no sea una entrevista ha sido como una conversación entre amigos de hablando de de algo que está también ahí en la moda ahora mismo sí que salió la sexta el equipo de investigación y bueno chicos sobre todo sobre todo si tenéis algún tipo de duda no dudéis en consultar aquí abajo dejaré también los datos de Núria sus contactos los míos podéis preguntar lo que queráis si tenéis dudas de dónde vais a comprar también lo podéis consultar porque a lo mejor podemos dar referencias a mí me ha ayudado mucha gente cuando van a comprar un perro e incluso si conozco alguna si yo no tengo cachorros que eso también lo hacemos los criados yo lo hago a veces también si sé de algún criador amigo que tiene cachorros y yo en ese momento no tengo y la gente no puede esperar pues intento poner en camino a la gente también para que compre el perro antes de que lo compren en un sitio esto es fraudulento o en alguna mafia pues por lo menos que lo compren un criador amigo que a mí me inspira un poquito de confianza podéis contactar incluso con los clubes de la raza si lo hay contactar esa gente también os podrá decir qué criador es y asesorar un poco podéis ir a asesoraros hay que informarse y hoy es muy fácil redes sociales internet todo está ahí pero depende de vosotros el equivocaros o no espero que os haya gustado el vídeo suscribiros comentario y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos ¡Gracias!